Jajaja En serio hijo Aquí alguien se sentó Ve aquí, ahí se ve la entrada ¿Y esto acá abajo como se llama? Pegué una Una pequeñuela Tengo el celular en los dedos Jajaja Qué bueno Estás ahí en la corriente Ya saben ustedes que son para un asado La gracia debería que quede filmado y todo Suave, suave, no lo acose porque ahí le pelea más fuerte Venga para la orilla Venga para la orilla Pasadilla, guapi Tenemos por primera vez en la vida Después de diez años Los hermanos cubrió todo ya Peleando a animales Un salto Un salto bueno Uy, sí, está más bonita Súbala, ella cuando está usted No va a poder más el animal que usted puede Bonita Recoja un poquito más Un salto bueno No 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 me lo he leído No me lo he leído No me lo he leído No me lo he he leído Una sonida No me lo he seme Va a poder más No me lo he leído así, una robada ¿qué es? ha hecho raro el muchacho pero igualito al papá igualito van dos y la que se le soltó y la que se le soltó ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Vamos a ver si hemos presentado la mía. Almena, le es dos malos. Se ve enredado, Leute. ¿Qué es eso, Raúl? Raúl. Ahí la tienen. La pegó con la misma, con puras toletas de picuda, sardinata, ¿sí? La ayude, es un llamusito, es un llamusito, entonces, bueno, aquí insisto, ellos no están por liberarse, cortamos aquí, acá acabo de ver, hay dos agujeros, no pasó nada, mi gente, lo que te dieron ver, un par de capturitas a dos suaves, por al ser, próximo, aunque me parece tan temprano, pero ya están alineándose para echar candela otra vez, bueno, y comprendo nuevamente, mire que esta partecita, la pongo adelante, porque es que esta es la forma en que un pescado se organiza, y se moquea, ¿sí? Ok, venga, tú me estás colaborando para que yo pueda hacer el video, y sellar con ustedes lo que fue las últimas pescas de la temporada decembrina, y repito el porqué de tantas capturas, y no liberadas, era para este desenlace, asarnos el pescado, le agradezco yo, con mucho cariño, están aquí las mujeres, acomodando, el pescito moqueado, miren, como compromiso es deuda, ahí les muestro por qué se hicieron todas las capturas, vean, esas capturas era para hacer el pescado, hyara, hyusanna, para hacer el pescado, y siempre está a Rubén, y también ahí estábaman, estábamos redes, ropa y trabajan representadas por confianza, hay buena moda. Miren como empieza a coger la tonalidad, está precioso, ella está cogiendo calorcito. Si no lo recuerda es Juan Carlos, el que sale corriendo cuando atrapa los peces. No ve, ya he tenido la oportunidad de salir con él y cocinar adentro. Comer pescado nosotros mismos preparándolo allá en el río. Eso es muy saboroso, muy bello. Pescadores de alta élite. No es mentira lo que el compromiso, por eso pescamos y cuando no liberamos es para el consumo. ¿Sí? Muchas gracias, doña Luz. Que le agradecen, Eduardo Mayor. Un año. Sí. Qué lindo atardece, qué figura que hace eso así. Se da bien. Pulsando los peces. Un placer.